Meditación para crear riqueza y abundancia Antes de comenzar, quiero que hagas un pacto con el dinero Para eso tenemos que perdonarlo y perdonarnos Tenemos que perdonarnos por como hemos odiado en algunas ocasiones el dinero Lo hemos maldecido, nos hemos enfadado, lo hemos criticado En muchas ocasiones lo mal que nos ha hecho sentir por dentro Y tenemos que perdonarlo porque muchas veces estamos enfadados con él Por cómo nos ha tratado o por lo duro que hemos tenido que trabajar por conseguirlo Así que quiero que lo perdones y te perdones Respira profundamente Céntrate en tu corazón Quiero que te imagines que ese dinero es un pequeño bebé inofensivo Quiero que lo abraces Con ternura Con amor Con compasión Quiero que lo perdones Quiero que te perdones Siente esa emoción en tu corazón Siente ese perdón Esa bondad Es tan inofensivo Solo perdónalo, siéntelo Una vez perdonado También es importante Que la intención Lo simbolicemos El dinero Con un símbolo nuevo Quiero que cada vez Que el símbolo del dinero llegue a tu cabeza El que tú tienes en tu cabeza Sea una moneda Sea un billete Sea un símbolo De un dólar De un euro De una libra De un peso De la moneda que para ti te llegue En tu cabeza Quiero que la elimines Y que sustituyas Ese símbolo Por un corazón Un corazón dorado Un corazón amoroso Siéntate O túmbate Ponte cómodo Cómoda Que comenzamos Respira profundamente Centra tu atención En el corazón Inhala Y relájate Relaja tu cuerpo Lo divino Lo divino Vive en ti En tu sagrado corazón Siéntelo Siéntelo Siente esa energía Amada en tu corazón Y en todo tu cuerpo Siente esa energía Alrededor de tu cuerpo Expandándose Expandándose desde tu corazón Expandándose desde tu corazón Esa energía En tu corazón Respira Y vida en tu corazón Exhala Exhala Y siente en tu corazón Esa energía Esa energía En tu corazón Siente como te relajas Y como la energía se mueve En tu corazón Y alrededor de tu corazón Y alrededor de ti Ahora sé consciente Del interminable Y vasto Espacio Espacio Extendiéndose Frente a ti Hasta donde puede llegar tu consciencia Esa nada interminable Tan profunda Siéntelo Siéntelo Conviértete En más consciente Y préstale más atención Y menos atención a ti mismo Quiero que sientas en esa nada En ese vacío Más Siente tu conexión Con esa nada Con las múltiples posibilidades Del espacio cuántico Quédate ahí En la nada En el vacío Sé consciente Del vacío Más De que hay una nada interminable Alrededor de ti Siéntelo 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 Nótalo Nótalo Mantente conectado a ella Mantente conectado a ella Sé más consciente de la nada Del vacío Del vacío Quiero que sintonices Con el vacío Está en todas partes Está en todas partes Alrededor de ti Nótalo Nótalo Quiero que pierdas tu identidad Quiero que pierdas tu identidad No tiempo No espacio No espacio Sin lugar Solo siente ese vacío Solo siente ese vacío Siéntelo Siéntelo Experiméntalo Experiméntalo Entrégate a él Más Más Como pura consciencia Como pura consciencia En ese vacío En todas las partes Frecuencias 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 infinitas Sintonízate Con la frecuencia De tu nuevo símbolo Siéntelo en tu corazón Y sintonízalo con la unidad En la unidad Siéntela Sé consciente de ella Menos de ti Relájate en la unidad Siéntela Experiméntala Experiméntala Siente tu conexión con ella Con la nada Mantente conectado a ella Mantente presente con ella Y sincronízate Y sincronízate Con la frecuencia Del dinero Del amor dorado Mantente conectado a él Siente su vibración Mantente conectado a él Irrádala Irrádala Irrádiala Señal Desde tu cerebro Siente esa energía Saliendo de ti En la nada Irrádala Irrádala Señal Al campo Y mantente conectado al campo Irrádala La señal Siente como sale de tu cabeza Y como te conectas con la nada Siéntelo 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 Ha llegado el momento De que lo atraigas hacia ti Con tu corazón Con tu corazón Siente tu conexión con la nada Con tu corazón Atrayendo esa frecuencia hacia ti Con tu corazón Esa energía Esa energía En tu corazón Sintonízate con tu corazón Atrayéndola hacia ti Con tu corazón Cuanto más tiempo Cuanto más tiempo seas consciente de esta energía Dentro de ti Con tu corazón Y por todas partes en tu cuerpo Y a tu alrededor Conéctate a esa experiencia Con la energía Con la energía de tu corazón Está por todas partes Llega a ti Llega a ti A tu corazón Sincronizando tu energía Con tu corazón Y recuerda tu intención Tu corazón Tu corazón dorado Tu corazón dorado Y a tu corazón Siéntela Y a tu corazón Crea tu nuevo futuro Viviendo en tu corazón Conócelo 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 Sintonízate con ella y siéntela en tu corazón. Siente cómo llega a ti, a tu corazón. Es la energía de tu futuro en tu corazón. Conócela, recuérdala. Esa sensación es tu conexión con el futuro. Es una nueva energía en tu corazón, en la nada. Encuéntrala, recuérdala, está viviendo en tu corazón. Encuéntrala, recuérdala. Es una nueva energía en tu corazón. Encuéntrala, recuérdala, recuérdala. Encuéntrala, recuérdala, recuérdala. Encuéntrala, recuérdala, recuérdala. Encuéntrala, recuérdala, recuérdala. Encuéntrala, recuérdala. Encuéntrala, recuérdala. Encuéntrala, recuérdala. Encuéntrala, recuérdala. Gracias por ver el video. 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 Gracias.